Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just give me the light y prendemos un blunt ¿Quién es esa esquina que para? Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo, uh Ignaticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al canteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Ay, yo te, ay, yo te inquilé, mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrat 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 Crrrrrat